La verdad que sabíamos el tipo de campeonato que teníamos, los partidos muy seguidos que íbamos a tener y pues no hay margen de error, la verdad no hay margen de error, sabemos de que en este tipo de competencias lo que más énfasis hace uno es en la recuperación, gracias a Dios pudimos obtener los tres puntos en el partido contra Cartago sabemos de que ya la página la pasamos, ahora estamos enfocados realmente en lo que es San Carlos un equipo con un buen estilo de juego, mucha posesión de pelota, ataque mucho por las bandas y pues la verdad que estamos ahí enfatizando en eso, estos dos días que tuvimos de recuperación y preparar el partido pues los tratamos de aprovechar al máximo y creo que estamos ahí listos ya para mañana para salir a enfrentar el partido de la mejor manera Nosotros le hemos hablado claro con el grupo que los tres puntos de locales siempre van a ser importantes la mayoría de equipos está haciendo fuerte en su casa y pues nosotros también tenemos que hacerlo creo que anteriormente habíamos dejado escapar muchos puntos aquí en nuestra casa ahora pues la actitud del grupo, el partido que hicimos contra Cartago, quiera que no nos da esa confianza volver a agarrar ese estilo de juego que nosotros por algún momento habíamos dejado pero no, como lo sabemos muy bien, todos los rivales van a ser complicados para nosotros todos los rivales se van a jugar una final como nosotros no la estamos jugando y como le decía, aprovechar el momento anímico es bueno, sumar es bueno pero también como usted lo decía, el partido de mañana va a ser importante también para salirlo a ganar y enfrentar de la mejor manera La verdad que los partidos que nosotros hemos hecho contra San Carlos han sido partidos muy difíciles, muy complicados de hecho empatamos aquí la otra vez y fuimos a empatar también de visitantes, han sido duelos muy cerrados los dos equipos tienen su propio estilo de juego, los dos equipos pues prácticamente tenemos claro a lo que jugamos y yo creo que el partido de mañana va a ser un bonito partido, un bonito espectáculo en el cual nosotros queremos implementar, marcar ahí sí que los ritmos del partido nosotros queremos tener ese manejo de juego de la mejor manera posible y como usted lo decía muy bien, ellos vienen de ganarle a Zapriza un marcador pues muy bueno para ellos también pero como le digo, ya cada partido es diferente y ahora el día de mañana nosotros ya estamos ahí sí que concentrados en poder hacer valer nuestras fortalezas y también tratar de ahí sí que terminar de pulir las deficiencias que hemos tenido últimamente un poco más de un poco más de un poco más de un poquito más de un poco más